Hola amigos, bienvenidos a este vídeo donde quiero mostraros mi combate contra el post final del Zelda Breath of the Wild, que es Ganon. Voy a derrotarlo después de haber liberado a las cuatro bestias divinas y con un equipo de tipo medio, aunque llevo la espada maestra, la cual es la mejor del juego si no me equivoco. Pues muy bien, podéis ver mi equipo que ya veis que no es nada del otro mundo salvo la espada, que es así que es buenísima, ya que no se rompe y el resto de cosas pues no son nada del otro mundo, es con lo que me llegué al combate final y la armadura la he mejorado dos veces, la armadura inicial. Podemos mejorarla, si no me equivoco, hasta cuatro veces y hay armaduras mejores. Y si os fijáis no vengo con ningún plato cocinado, lo cual es un grave error y esto es debido a que creía que iba a haber un punto de teletransporte cerca del boss, pero yo al menos no lo encontré, así que bueno, vengo con esto y de todas modos os voy a explicar cómo derrotar a este boss sin muchos problemas. que conste que no lo hago por ti. Solo quiero vingarme de Ganon por lo que me hizo. Comienza el combate contra Ganon después de que hayan atacado las cuatro bestias divinas y por tanto el boss tiene la mitad de la vida. Esto es un simplifica muchísimo el combate y os voy a explicar la estrategia para derrotarlo, ya que este boss tiene sus trucos. Muy bien, pues yo voy a usar una táctica que es golpearle y aquí me tendría que haber apartado, porque siempre que le golpeamos cae sobre nosotros. Si estamos cerca de él, pues vamos a poder castigar varios de sus ataques, podemos cubrirnos con el escudo y habéis visto que me ha pegado y esto ha sido porque estaba demasiado lejos de él. También podemos estar lejos de él y luego hacerle contraataques, como os explicaré. Cuando vuele por los aires lo único que tenemos que hacer es pegarle un flechazo desde lejos y caerá al suelo, pero tampoco estéis debajo de él, porque si no os pegará. Aquí me estoy cambiando al arco de águila, como he sido muy lento, pues me lanza estos remolinos. Y la característica de este boss es que va a hacer todos los ataques de los esbirros contra los que luchamos al invadir las bestias divinas, que son ataques de fuego, eléctricos, de agua y de viento, todos mezclados, pero la verdad es que para derrotarlo simplemente hay que saber cuatro cosas y tener un personaje algo mejorado, porque si no quita muchísima vida y también unas comidas ricas que yo no tengo, o materiales de curación. Con esto ya será suficiente. Perfecto, pues cuando cae al suelo le damos dos o tres golpes y nos vamos para atrás, porque si no os va a hacer lo que me acaba a hacer a mí. Entonces cuando hace este ataque horizontal, si esquivamos en el momento justo podremos contraatacarle, pero si no nos comeremos el golpe, como habéis visto que me ha pasado. Lo curioso de este jefe es que es vulnerable a distancia, como vais a ver, ya que cuando nos lance este rayo podemos usar la habilidad de Goron, que y de esta forma le devolveremos el rayo a la cara y podremos golpearle varias veces. También podemos hacer contraataque con el escudo, si conocemos el timing y de esta forma podremos repeler este golpe. Fijaros que cuando estamos cerca y nos hace ese ataque vertical, pues podemos golpearle y esta vez sí que he hecho correctamente la estrategia y le he castigado duramente. Aquí le tiramos una flecha, aunque estoy bastante cerca y por tanto me cae encima, me sigo curando y os digo que si tuviera más armadura pues el combate sería más sencillo y si estamos cerca, pues podemos esquivar su ataque vertical y castigarle durísimamente. Eso sí, vayámonos un poco antes porque si no nos caerá encima. Aquí lo he hecho mal y me ha golpeado, me ha castigado duramente este Ganon, pero bueno ya veis que la estrategia, pues si sabéis lo que hacer, no es muy complicado. Podemos estar lejos, intentar hacerle contraataque saltando en el momento correcto o repeler sus rayos. Ahí lo he hecho mal y me he comido el golpe. Quizás hay escudos más potentes como el escudo de Hyrule para resistir sus golpes, pero me suena que el escudo que yo tenía pues no lo hacía. Y ahora vamos a llegar a la última fase que la verdad es que tiene truco y es la que más me costó, ya que no sabía cuándo atacar al boss. Lo que ocurre es que cuando está rojo, pues el boss va a ser invulnerable y solamente vamos a tener un segundito o un microsegundo justo después de que el ataque para golpearle. Pero aún así sigue teniendo truco y este consiste o bien esquivar en el momento preciso y hacerle contraataque o devolverle los rayos o usar la iradurgosa, la habilidad que nos da esta señorita y ya veréis que de esta forma le podremos atontar. Pero bueno, en el vídeo vais a ver cómo uso las dos habilidades y de esta forma derroto a Ganon. A mí me costó mucho la primera vez, ya que digo, pero cómo le mato si es invulnerable. Y la verdad es que sí que es vulnerable, pero bueno, hay que saber qué hacer. Pues entonces nos ponemos un poquito a distancia y cuando nos lance el rayo o le hacemos contraataque con el escudo o simplemente usamos la habilidad de Goron y la atontaremos y de esta forma será vulnerable durante un rato en el cual le castigaremos lo más que podamos. Aquí uso la iradurgosa, le dejo atontado y le podemos golpear otro ratito. Perfecto amigos. Y qué ocurre si no tenemos estas dos habilidades o poderes de Urbosa y de Goron? Pues entonces tendremos que dominar, el esquivar en el momento adecuado cuando nos golpee para hacer ese ataque estilo matrix o realizar contraataques con el escudo en el momento correcto en el que Ganon nos lanza uno de sus rayos. Yo realmente no sabía que se podía hacer contraataques a estos rayos, así que por eso no lo hice y usé esta habilidad que la verdad es que está genial contra este boss y lo hace mucho más sencillo. Tanto esta habilidad como la de Urbosa simplifica muchísimo el combate y fijaros aquí como por fin consigo esquivar en el momento adecuado y de esta forma pues también podremos golpearle duramente al boss, el cual aparentemente muero, pero tiene una segunda fase, la cual vamos a explicar a continuación. Bien amigos, comienza la segunda fase, la cual está chupada. Si bien la primera parte del combate me parece lo más difícil del juego, con diferencia esta segunda fase, lo único que tenemos que hacer es no estar delante de Ganon cuando tira ese rayo, con hacer eso pues ya nos la vamos a pasar. Podemos subir sobre el caballo para dispararle las flechas en los puntos que se le iluminan en el cuerpo o hacerlo andando, la verdad es que de ambas formas se puede hacer sin ningún problema, yo ahora lo voy a hacer con el caballo, que por cierto como no lo he cogido mucho durante la aventura pues voy a estar bastante torpe para manejarlo, pero ya os digo que es súper súper fácil esta fase. Eso sí, la primera me ha parecido bastante complicada, hay que ir bien equipado, hay que tener mucha vida, porque si no se va a complicar muchísimo. Entonces a comienzo de esta fase hemos cogido un arco especial que tiene munición infinita y con ese arco hemos de disparar a los puntos débiles de Ganon y de esta forma le iremos quitando la vida. Ya veis que esto no tiene mucha complicación, tampoco hace falta ir en caballo, podemos ir andando, pero bueno en caballo mola más y os voy a contar una anécdota y es que la primera vez que me pasé a este jefe, que no fue este combate, ya que luego lo he repetido un poco para que quede mejor, pues cuando llegué a la segunda fase estaba acojonado porque dije, ahora otra fase difícil, yo que había ido pues sin materiales de buenos de curación, digo es que me va a limpiar el forro, va a ser complicadísimo y por suerte llegó esta fase que es un poco de bonus, un poco estética, realmente está chupada, pero claro la primera vez que llegas hasta aquí pues lo normal es que lo hayas pasado canutas contra Ganon. Me gustaría que me dijerais en comentarios si Ganon nos costó o no, a mí la verdad es que es el boss que más me ha costado y me ha parecido complicado y difícil, una vez que te sales el truco o no, pues como todo, pero es complicado, la verdad es que estoy convencido de que hay gente que se va a atascar con él, pero bueno. Entonces el tema es ir golpeándole a la bestia en sus puntos débiles, en sus partes nobles y de esta forma pues llegará un momento en que seguro que se os atasca el caballo como a mí, pero bueno, llegará un momento en que habrá que darle un golpe de gracia en la frente, que es lo que vamos a hacer a continuación, pero ya os digo que no es muy complicado, simplemente estad un poco atentos a que nos dé con el mega rayo láser y ya está. Perfecto amigos, pues ya sólo queda darle el golpe de gracia a este jefazo para acabarnos este juego, que personalmente me ha encantado, me ha parecido divertidísimo y da muchísimas horas de juego. ¿Y cómo vamos a hacer este golpe? Pues voy a usar la habilidad que nos daba el hombre pájaro y voy a volar por el aire y le voy a lanzar un flechazo, como veis, en todo el ojo y de esta forma acabaremos con este boss y nos voy a dejar la cinemática final, más que nada porque si no Nintendo me va a reclamar este vídeo y eso no me apetece. Espero que le hagáis paso bien con este vídeo y nos vemos en otro. Un saludo y hasta luego! 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 Un saludo y hasta luego!